Hola muñeca, ¿cómo están? Les traigo un maquillaje que está bien bonito. Es algo como un poquito como, ¿cómo le puedo decir? Un poquito llamativo, un poquito, así me gustan las cosas llamativas a mí. Pero a mí me ve también sencillo porque usé puro colores neutros y un poquito de detallito aquí. Van a ver según los productos que estoy utilizando, los maquillajes, lo van a ir viendo. Es algo bien rápido, bien sencillo. Van a ver todo como lo hice, que pitaña utilicé también como lo hice. Así que besito y acompáñenme a ver el maquillaje. Ok, vamos a empezar con esta prebase que es color piel. Y vamos a utilizar muy mínimo, voy un poquito, para conseguir un look como este así. Yo encuentro que es un poco sencillo pero a la misma vez un poco dramático también. Ok, solo bien poquito. Voy a utilizar esta paletita que es de Wintown White y tiene puro colores neutro. Vamos a utilizar el color beige y lo vamos a colocar en la cuenca acá. Ok. Bien poquito. Ahora con una brocha de difuminar voy a utilizar el color marrón. Ok. Así como a toquecito porque no quiero que sea mucho. Vamos a darle como a marcar un poco esta área de acá. Difuminando y alándolo ahí como al mismo tiempo hacia arriba. Ok. Ya que tenemos esto, vamos a utilizar este brillo que es de Knit. Ok. Y vamos a poner bien poquito. Bien poquito. Bueno, ya coloqué mi brillo. Ahora lo que voy a utilizar es este Jumbo Pace que es morado. Vamos a utilizarlo como una prebase en mi lagrimal. Ok. Algo así. Y voy a utilizar una sombra que es de Tamarca Micabella. A mí me encantan estos pigmentos. Son muy buenos. Pigmentan muy bien. Vamos a tomar bien poquito para que el morado no quede más concentrado y más bonito. Ok. Así. Ahora voy a estar utilizando este Eyeliner que es un delineador que es de Shade. Shade, perdón. De Shade. Y cada vez que me lo voy a aplicar debo hacerlo así, presionarlo así de esta manera. Y ahí sale la tinta. Y es muy bueno. Pinta muy bien este. Me encanta. Ok. Vamos a hacer un delineado bien pequeño. No mucho. Ok. No lo quiero muy, muy grueso. Bien pegado a mi pestaña. Ok. Así. Solamente así. So. Después venimos aquí desde la mitad de mi ojo acá. De esta parte. Como ven esta parte de aquí que no está delineado completo. De esta parte. Pero no pegadito. Sino como para que el ojo sea más grande. Más parado de nuestras pestañas. Voy a hacer esto. Así. Ok. Ok. Y esto queda como unido así. Ok. So. Esto es lo que yo quiero. Voy a. A estar utilizando esta pestaña. Que ustedes ya saben que me gustan. Son mis favoritas. Le voy a poner el pegamento. Para que vaya secando. Ok. Vamos a dejar que vaya secando un poco ahí. El pegamento de la pestaña. Otra cosa que le iba a decir. Voy a utilizar el lápiz blanco. Este es de L.A. Color. Mi lágrima. Para que se vea más grande mi ojo. Y yo que tengo un ojo bien pequeñito. Pero. Vean el cambio de mi ojo. Como se ve más grande este. No. Más abierto. Ok. Hacemos esto. Vamos a. Si se riega un poco el aligner. No importa. Porque podemos este. Retocar de nuevo. Ok. Vamos a ir poniendo un poco de. Máscara. Acá arriba de pestañas. Siempre es bueno dejar que el pegamento de la pestaña. Siempre seque un poco para que no se nos. Haga complicado y pegue mejor. Ok. Lo siguiente es. Estoy utilizando estas pestañitas pequeñas. Que la utilicé en esta parte de acá abajo. Como ven. Esa es buena parte. Usé. De este lado usé cuatro pestañas. Y yo la tuve que recortar. Esta vez si ven. Están más pequeñitas. La diarrea está más larga. La recorté un poquito con la tijera. Porque están muy largas. Cuando uno. Ven como están así levantaditas. Cuando la despegamos. Como están como virando hacia adelante. La vamos a voltear. La vamos a poner así. Ok. Y. Voy a. Con un poquito de pegamento. Lo vamos a poner en un envase. De un poquito. Y ahí vamos este. Poniendo el pegamento. En toda esta partecita de aquí. Así. Y la vamos colocando. Donde queremos que nos quede. Ok. Y así con nuestro dedo. Vamos este. Presionándolo. Para que quede bien pegado. Así. Ok. Y así la vamos colocando todas. So. Este. A la pestaña. Vamos a colocarla. La pestaña tampoco. Yo no. Yo la voy a pegar como desde esta parte de aquí. No desde el principio. Sino como para. Saliendo un poco hacia afuera. Así como esta también. Vamos a colocarla como de esta parte de aquí. Ok. Con mucho cuidado y mucha paciencia también. Y a mí me molesta un poco ahora por las uñas. Pero no importa. Vamos con un poquito de paciencia. Y lo hacemos. Que nos quede. Que nos quede así como en esta parte de aquí del delineador. No importa que el pegamento se vea así. Pero ustedes ya lo han visto en otro video. Porque se ve blanco pero es transparente. En un ratito ya se seca. Y ya no se ve nada. Vamos a dejar que seque un poquito. Como ven ya yo puse las pestañitas acá abajo. Ok. Y como ven ya también el pegamento blanco que se veía. Ya no se ve porque ya se secó. Y eso es todo. Ahora voy a poner un poco del corrector. Para corregir un poco la ojera. Ya este ya se me está gastando todo. Voy a comprar otro. Este me encanta. Porque es bien pastoso. Y cubre muy bien las ojeras. Y yo tengo bastante ojera. No ojera. Sino que siempre me marca esta línea. Y entre más duermo más me marca todavía. Ya es adherencia. Cuando no duermo casi se me hincha esto ahí. Y entonces ahí si ya no se me ve. Se me rellena. Algo extraño. Pero bueno. Entonces todo el mundo tiene algo. Algo extraño. Y este voy a utilizar este rubón. Que es un rubón rosadito. Un pink. En mi mejilla. Miren como estoy. Con mi corazoncito allá. Por el día de. Del amor. Este fue el labial que utilicé. De MAC. Y es el 820. Este no sé si todavía lo tiene. Es un colorcito bien bonito. Tiene como unos detallitos acá. Ok. Bueno. Y así quedó el maquillaje chicas. Así concluyó mi maquillaje. Así que se me cuida mucho. Hasta la próxima. Y no olviden de seguirme en mi Facebook. Y en mi Instagram. Acá abajito. Pueden encontrarlo en la cajita de información. Me pueden seguir allá. Y ahí van a ver estas uñas. Que yo me las hice. Ahí subo fotos. Muchísimas fotos. Muchísimas cosas. Así que sigan allá. Para que tengan más contacto conmigo. Y no olviden de dejar su comentario aquí. Sus deditos arriba. Sus peticiones. Cualquier cosa. Déjenmelo saber. Besito. Y las quiero mucho. Mi muñeca preciosa. Chao.